Amigos de Ancidiano les saluda Javier Alonso desde el Estadio León después del partido de ida de la final del torneo de clausura 2019 en donde ganó Tigres y aunque ya se han anunciado boletos agotados para este partido del domingo bueno pues algunos aficionados esperan el milagro en los alrededores del estadio el equipo de León llegó la mañana de este viernes a esta ciudad y tendrán un entrenamiento horas más tarde que será puerta cerrada y sin atención a ellos sigan toda la información de la final del clausura 2019 de la Liga MX a través de 11.com y descarguen la aplicación en las tiendas móviles